El niño de 10 años Teníamos a un niño de 10 años, el cual se encontraba prensado por sus extremidades interiores, los pies los tenía atrapados entre el estribo y una parte estructural del VI. Nos reportaron una persona enferma dentro de una clínica que tenían que trasladar. Llegamos a encontrar a un muchacho, un joven de 14, 15 años aproximadamente que había convulsionado durante casi 5 horas. Pero en el camino o en el trayecto a la ambulancia se fue deteriorando poco a poco. Recordamos mucho de esa fecha en específico porque efectivamente en la cama de este chavo, en la cama que sobrevivió, estaba un corazón formado con pétalos de rosa y tenía varios regalos que le había dejado la chica de este chavo por ser el día de 14 de febrero. Había que trasladar una pacientita de 34 semanas de nacida. Se activaría entonces un código angelito. El día de hoy tuvo datos francos de sufrimiento fetal. Con eso me refiero a que su corazón latía muy lento o latía muy rápido de lo que normalmente debe ser. La conquista de la carrera de la carrera del también fue muy cortcató el paraboiada. … La luz de la carrera era de criencia quatra Estaríasseat a una plantación y solo con los? La luz también ha pasado pronto una mano que ha recibido la guitarra y atacar impregnando un ever diario en cada鍋 ¡Igarita no! La luz! Pierdo! Si así fue la otra mar 128 ¡Suscríbete al canal! 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 Piensas que es tu hijo, la primera impresión, porque ves un niño, lo ves indefenso, pero sabes que lo tienes que atender. Que no ocupa gente que llora, y hay mucha gente que atienda. Entonces te empiezas a enfriar, eso pasa en segundos. Empiezas a evaluar al niño, ves que tiene compromiso respiratorio, ves que está perdiendo muchísima sangre de forma interna, porque ves lo pálido del cuerpo, y ves que lo están asistiendo, empiezas a dar maniobras. El niño continúa aprensado de las piernas. Entonces, lo liberaron de la parte de arriba y pudimos tener acceso. Entonces, inmediatamente se tenía compromiso ventilatorio y tenía que intubar al niño. Este, al abordarlo, hacer una intubación cara a cara, tenía mucha sangre en la piel y todavía tenía automatismo. Entonces decimos continuar ventilándolo, seguir aspirándolo y que nos pudieran liberar las piernas. Nos reportaron una persona enferma dentro de una clínica que tenían que trasladar. Teníamos que llevarla al hospital porque, de acuerdo al reporte, su condición era de gravedad. Cuando llegamos, nos encontramos en un escenario un poquito caótico dentro del hospital al que íbamos. Llegamos a encontrar a un muchacho, un joven de 14, 15 años aproximadamente, que había convulsionado durante casi cinco horas. Lo primero que hicimos fue dialogar con el médico para ver qué tipo de tratamiento había recibido y cuál era lo que no estaba recibiendo. Entonces decidimos tomar la iniciativa, mi compañera y yo, sobre qué tipo de intervenciones hacer. El médico regulador de urgencias del Estado fue quien nos indicó ponerle cierto tipo de medicamentos intravenosos para disminuir las convulsiones. Pero en el camino o en el trayecto a la ambulancia se fue deteriorando poco a poco su condición. Entonces tuvimos que abordarlo más invasivamente. Le llamamos eso cuando tenemos que ponerle el monitor cardíaco, ponerle muchos parámetros de signos vitales, ponerle medicamento para que se relaje totalmente y paralizarlo para poder meter un tubo en la garganta y poder ventilarlo o asistirlo. Lo que comúnmente se le denomina, se le llama ponerlo en el respirador artificial. Esto con el objetivo, bueno, de que ya no las convulsiones generen más daño y reciba el aporte de oxígeno adecuado. Le pusimos medicamento para bajar los niveles de convulsiones, el de FH. Tuvimos que oxigenarlo y de ahí pasarle benzodiazepinas, que son sedantes fuertes de acción corta, como para que se relajan. Si con eso no funcionaba, bueno, como fue el caso, tuvimos que hacer uso de paralizantes musculares potentes y de acción corta también para poder meterle el tubo en la garganta. Sin esos medicamentos no podemos hacer ese tipo de procedimientos, ya que es demasiado riesgoso. Muy bien, señora, vamos a hacer un procedimiento un poquito más avanzado ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Que está muy combativo y no permite que entre aire a sus pulmones. Ahorita nosotros con esto estamos, se puede decir, metiendo aire a fuerza, pero con lo combativo que él está, está complicado un poquito. Como el traslado es un poquito largo para lo que es el hospital de la mujer, necesitamos ahora sí que intervenir un poquito más. Que vayas muy tranquilos. Exacto, aparte de que vaya muy tranquilo, como comenta mi compañero, por eso nosotros metimos más medicamento, aparte de que se metió aquí en el hospital. Eso es para llevarlo ahora sí que dormido, tranquilo, pero le comento lo preocupante ahorita es que entre oxígeno a su este. Entonces si nosotros vamos con el movimiento de la ambulancia y con todo, es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Meter ahora sí que un tubo que vaya directo a sus pulmones, para que esto nos asegure al 100% que llegue este oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Las convulsiones pasan por algo, algo está pasando en su cabeza. Si nosotros bajamos el oxígeno, eso algo que está pasando puede empeorar un poquito más. Entonces con esto aseguramos que haya oxígeno. Llevaba seis horas casi convulsionando. Cuando nosotros llegamos, era alrededor de la una de la tarde, el chico empezó a convulsionar a las seis de la mañana, que fue que detectaron los padres. Entonces todo ese tiempo que pasó fue ingresado al hospital y seguía convulsionando. No se habían cesado las convulsiones. Entonces sí, sí corren riesgo porque al fin de cuentas el cerebro es lo que está sufriendo. El cerebro es lo que está recibiendo todos esos impulsos eléctricos erráticos y pues generan arritmias, puede generar edema cerebral, puede generar incluso la parada cardíaca. El chico tenía alrededor de los 14, 15 años, si no mal recuerdo. Es muy, muy, muy distinto el atender un servicio a una persona adulta al atender a un joven, en este caso un adolescente, y al atender a un bebé incluso. Son escenarios totalmente distintos. En el caso del joven de 14, 15 años aproximadamente, pues sí, o sea, te pones a pensar. Van a secundaria, o sea, tienen muchas cosas todavía por delante. Es hasta cierto punto increíble que personas jóvenes padezcan de ciertas enfermedades y su pronóstico sea muy pobre. Pues una vez que le insertamos el tubo en la garganta, su oxigenación mejoró considerablemente. Su ritmo cardíaco también fue descendiendo poco a poco. Es lógico que cuando cae en un periodo de hipoxia, cuando hay bajo oxígeno en la sangre, su corazón empieza a latir rápidamente. Entonces, cuando le insertamos el tubo, su corazón empieza a disminuir porque ya estaba recibiendo el oxígeno que le hacía falta. Cuando llegamos al puerto de trauma choque, ya estaban los médicos preparados. El equipo de enfermeras ya estaba pendiente a la llegada de él y nos facilitó demasiado la transición de la ambulancia hacia el hospital. Entonces, fue que requirieron más medicamentos, sobre todo para que siguiera relajado, pudiera tolerar el tubo en la garganta y sobre todo que no regresara con las convulsiones. Sacarlo del estado en el que se encuentra, sacarlo, recuperarlo e inmediatamente trasladarlo. En parte, la lógica sería eso. Pero, repito, tenemos que seguir ciertas partes de estabilización primero, antes de trasladarlo. Cuando íbamos entrando al andén de las ambulancias en la sala de emergencias del hospital infantil, el niño empezó a reaccionar. Obviamente, el efecto de los fármacos dejaron de hacer efecto. Y, por fortuna, llegamos justo a tiempo cuando empezó esa parte. El tener la responsabilidad de por sí de una vida es increíble. Es algo que se siente, al menos yo lo percibo, en el cuello, en la espalda. Y termino con una lumbalgia después de tanto estrés, porque es un joven, es un niño, al fin de cuentas. Su vida corre peligro, o sea, desde luego. Seis horas convulsionando, el cerebro está edematizado, está hinchado, está frito de tantos impulsos eléctricos. Sí se puede morir. En cualquier momento podría ser paro cardiorrespiratorio y sacarlo de ese estado es más complicado. Siempre hay algo que sacar y que rescatar, bueno y malo, de las atenciones que damos. Yo considero que siempre hay algo que mejorar, siempre, en absoluto. En este caso, sí pudimos haber mejorado muchas cosas. Desafortunadamente, el tiempo de desplazo de otra ambulancia hasta el lugar donde estábamos era más de 30 minutos. No lo llamaría como tal un éxito, porque el éxito dependerá también tanto de los padres, como de las primeras atenciones que recibe en la clínica donde estuvo, como del tratamiento que le dimos en ambulancia y, finalmente, en el centro especializado del niño. Si pudiéramos poner más atención como familiares a ese tipo de situaciones, yo creo que se complementa el sistema. Desde la detección en casa temprana de una emergencia médica, hasta la ayuda especializada como tal en un hospital. Entonces, tenemos mucho que trabajar. Un éxito para nosotros de que llegó al hospital, sí, pero en general, en contexto, yo creo que sí pudimos haber mejorado muchas cosas. Una indicación de subir para terminar de supervisar las operaciones, ¿no? El departamento que estaba en llamas, ¿no? Teníamos un ventanel en el cual ya se había roto para poder permitir una ventilación y poder sustituir el vapor caliente que se había generado con el agua y poder permitir el ingreso de aire más fresco, ¿no? Efectivamente, teníamos zona dañada en la cocina. Conforme uno entraba al departamento, teníamos la sala comedor, la cocina de nuestro lado izquierdo y un pasillo donde se había dado el principal foco desde el incendio, que era la primera habitación de nuestro lado derecho. ¡Vamos! 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 La habitación quedó completamente destruida y en este incendio en particular nos acordamos mucho de esa fecha en específico porque efectivamente en la cama de este chavo, en la cama que sobrevivió, estaba un corazón formado con pétalos de rosa y tenía varios regalos que le había dejado la chica de este chavo por ser el día de 14 de febrero. De ahí nos vamos ahora sí apenas a ingresar. Ya sea que tengas que hacer una entrada forzada o que tengas ya un acceso libre o que tengas que hacer una técnica de ventilar, entrar, aislar y juzgar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos abajo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver con los huevos! ¡Vamos! ¡Mira, ya estoy! ¡Ok! ¡Vamos más arriba! ¡Vamos! ¿Es necesario forzar algún acceso a alguna entrada? Lo vamos a hacer, tenemos las herramientas y las técnicas para poderlo... No, no, no. Cuando tú llegas y se ventilas indiscriminadamente sin hacer una ventilación táctica, pensada y planeada, pues lo que puedes hacer es ingresarle cantidades de aire suficientes para que vuelva a arder e incluso genera un fenómeno que se llama flashover, que puede elevar la temperatura en cuestión de entre 3 a 15 segundos hasta más de mil grados. Entonces, tiene que ser muy planeado, muy estratégico lo que uno va a hacer para poder determinar cuál va a ser tu punto de ingreso y de todas formas mantener ese control de la ventilación. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todo fluyó muy bien. Llegamos al hospital, se atendió rápido y salimos de ahí también de igual manera. No había tiempo porque el niño se empezó a deteriorar. Entonces se decide hacer una secuencia rápida de intubación mientras estaba en el coche, se intuba arriba, se le pasan fármacos, soluciones y se libera por completo. Menor de edad siempre lo digo, es una imagen muy fuerte. Uno, dos, tres. Se saca el niño, se traslada como código rojo a la clínica de especialidades. Lo preparamos, lo subimos a la ambulancia y nos caen paro cada día con ellos. Cuando subimos a la ambulancia se da la orden a un compañero de descomprimir. Es una técnica sencilla, es como buscar un espacio entre los pulmones desde la tercera costilla y se le inyecta, se le pone una aguja, se pinchan esos pulmones y de ahí sale ese aire y la sangre. Cuando vamos a realizar esa técnica, el niño nos cae en parada cardíaca, o sea, del tiempo que había estado con la falta de oxígeno atrapado, su corazón deja de latir por la falta de oxígeno en sus pulmones. Le realizamos esa técnica y empezamos a reanimarlo. Inmediatamente se actúa, sale de paro, se empieza a hacer la reanimación, como lo marcan las guías PALS. Y sale de paro, se empieza a tratar el niño de forma avanzada, ya cuidados críticos, e iniciamos el traslado hacia el hospital de especiales en el cual ya nos estaban esperando. Nos vuelve a caer en paro y ya es cuando ya decidimos entre todo el equipo empezar a reanimarlo de nuevo, iniciamos las maniobras de soporte del avanzado. Y ya es cuando ya me pongo encima de él y empiezo a dar la reanimación hasta que llegue al hospital. Llegamos al hospital, seguimos con el tratamiento de la medicación y vuelve a recuperar pulso. Cuando lo pasamos de camilla, el niño vuelve a tener pulso. Y ahí los doctores ya lo empiezan a tratar, lo llevamos con vida. Inmediatamente lo estaban esperando en el hospital de especiales, que para mí es un excelente hospital. Este, estaba el cirujano, que fue quien puso los pleuros, estaban los urgenciólogos, pediatras, bajo el intensivista. Se le dio una atención de primera ahí en el hospital. Seguimos atendiéndolo. Pero sabíamos que el niño era crítico, sabíamos su condición, sabíamos que traía trauma en tórax, trauma en abdomen y trauma en cráneo. Se cumplió la misión, llevarlo con vida. Ese es nuestro trabajo, llevarlo con vida, usar todos los medios, todo el recurso, usar cada libro, cada coma que tú leíste se aplicaba ahí. Y eso fue lo que hicimos. Y nuestra misión se cumplió, se continuó con los doctores, tratándolo. Y el último reporte es que estaba en terapia intensiva. Es muy dramático. O sea, volvemos a lo de siempre. La oscuridad, los gritos. Y aún para más, Inri, es un niño. Todo eso, digamos que es la peor mezcla que uno puede ver. O sea, es la peor mezcla, ya que sabes que siempre te va a sentar mal. Te va a sentar mal porque no es nada ni agradable, ni que un paramédico o un bombero suele estar preparado psicológicamente para eso. Y te paras a pensar y dices, otra vez, y volvemos a estar en las mismas. Tú has hecho todo lo posible, pero ya no está en tus manos si se va a salvar o no se va a salvar. Y todo eso te vuelve a la misma reflexión siempre. ¿Se puede evitar? ¿No se puede evitar? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Son esas preguntas que se te quedan adentro y no le encontrarás nunca respuesta. Porque por mucho que te digan, sí, has hecho todo lo posible, pero siempre te quedas con él, podríamos haber hecho más, lo podríamos haber hecho mejor. Y todo eso es un aprendizaje. Lo único, lo único consuelo que te queda es que es, he aprendido. Como siempre en esta vida te pasas la vida aprendiendo. ¿Para qué? No sé para qué. Que va a haber una víctima luego igual, nunca va a haber el mismo paciente. Siempre será diferente. Nunca nos tocará el mismo niño ni tal. Y lo único que te queda es eso. Es agarrar la parte positiva, aplicarlo en el futuro, aplicar todo lo que has aprendido en el futuro. Pero si eres paramédico, bombero, policía, rescatista, médico, y quieres encontrar respuestas sobre la vida, te has equivocado de trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.